Todas las sociedades humanas, desde que existe el registro histórico, han contado con juegos. No nos limitamos a resolver problemas por necesidad, lo hacemos por diversión, incluso en la edad adulta. Deja un ser humano solo con una cuerda anudada y la desatará. Deja un ser humano solo con bloques y construirá algo. Los juegos forman parte de lo que nos hace humanos. Vemos el mundo como un misterio, un rompecabezas. Porque a nuestra especie siempre le ha gustado resolver problemas. Cicada 3301 Cicada 3301 ya forma parte de internet. Es una de las tantas infinitas historias que puedes encontrar aquí de misterio y puzles. Pero aunque pueda mezclarse, no es exactamente como los demás. Es mucho más largo, más complejo y lo mejor de todo, más incompleto. Pese a que llevan años alimentando a la leyenda, creando rompecabezas que no llevan a ninguna parte, sigue sin saberse con seguridad quién comenzó esto. ¿Quiénes son los responsables detrás de Cicada 3301? Primero veremos la historia. Resumida a un nivel que no se haga pesado y sobre el final comentaré todos los detalles que no tienen sentido. Y para hacerlo más comprensible y llevadero, lo dividiré teniendo en cuenta las apariciones que han hecho en público. El primer contacto que hicieron fue esta imagen. Postearon un mensaje en el foro donde todas las desgracias ocurren, el nido de todo lo bueno y todo lo malo, 4chan. Ese mensaje anónimo decía La mayoría no le dio importancia. Sabiendo todas las cosas que publican en 4chan, era más seguro pensar que si abrías la imagen, saldría un screamer, un rickroll o cualquier cosa. Para que te hagas una idea por si nunca has estado. Te cuento los hilos que hay justo ahora, sin imágenes, porque todos son de lo mismo. El primero, Trap Thread, transexuales. Le sigue una profesora de Texas, sin ropa, uno que pide que posteen fotos de mujeres que conozcan en la vida real, sin ropa, hentai, sin ropa, un juego de cuál es tu novia con sus reglas bien escritas, uno postea el cartel de Bienvenido a Pensilvania y por alguna razón los comentarios son todos de chicas sin ropa. Y bueno, ya te haces una idea. Aún con ese panorama, hubo quienes se tomaron la premisa en serio e intentaron encontrar el mensaje, pero nadie pudo encontrar nada hasta que llegó Joel Erickson, un experto en seguridad informática y aficionado a los misterios. Aunque llegó tarde, como dijo, fue el primero en dar con el mensaje oculto, un mensaje codificado, de hecho, donde cada letra había que cambiarla por otra, siguiendo, lógicamente, un patrón que también logró deducir. El resultado fue una página web que mostraba la imagen de un pato. Esta, era un engaño, o solo lo parecía. Mientras otros seguían buscando otro posible mensaje secreto en la imagen original, Joel se dio cuenta de que había dos palabras con las que podía formar el nombre de un software de descifrado, Outguess, conocido si estás en el mundillo así que le resultó fácil. Lo usó, sacó de nuevo una dirección que le llevó a un subreddit con el que se encontraría con este código y... Esto. Más rompecabezas. En este punto sabía que esto iba para largo, que le llevarían de un lado para otro dando tumbos, pero era emocionante así que... siguió. La página de Reddit era un libro, oculto faltaría más, y un código para usarlo después. Para descifrar el libro había que encontrar primero la llave que estaba ahí mismo, pero estaba dividido en dos partes. Una, el nombre de la página, y la otra, los símbolos de arriba que son números en realidad. Viendo los dos te dan la pista de que son la misma cosa, haciendo coincidir el principio. Si es lo mismo, entonces las letras tienen los valores que dicen. A sería 10, E sería 14 y así. Con ello sacas el resto de los números que hay en este fragmento, y sabías que era la dirección correcta porque a la inversa no te dejaría. No puedes convertir el 2 en letra, por ejemplo, porque no te han dado qué valor tendría. Así que finalmente esta era la llave. Ella te decía cuánto tenías que desplazarte en el alfabeto para dar con la letra correcta usándolo como plantilla. Ves que tienes la U, y tu clave te dice que te muevas 10. Si lo hacías hacia adelante no tenía sentido, pero hacia atrás salía la primera palabra comprensible, REY. El resto podía hacerse o manualmente innecesariamente largo, o crear una macro, o incluso Excel creo que puede hacerlo, para ir más ligero. Vale, ya con el libro decodificado, ahora tocaba usar la otra clave, que era mucho más sencilla. El primer dígito era la línea, y el segundo la letra, formando finalmente esta frase. Llámanos a este teléfono. Muy bien. Te has hecho bien. Hay tres números primeras relacionados con el original final .jpeg imagen. 330-1 es uno de ellos. Te vas a encontrar los otros dos. Investigando la imagen original como le pedían, no tardó mucho tiempo en ver que el tamaño de la imagen, el alto y el ancho, daban los otros dos números, 509 y 503. Haciendo lo que decían, terminabas en una página que ya no existe, pero que había un contador regresivo con la imagen de una cigarra. Pasaron los días y cuando terminó la cuenta, mostraba unas coordenadas con las que podías encontrar pistas, códigos QR, distribuidas por todas partes del mundo. En total había 14, pero eran los mismos dos mensajes repetidos, así que en el fondo no hacía falta encontrarlos todos. ¡Y vuelta a empezar! Códigos que llevan a libros, poemas en este caso, que llevan a una página de la Deep Web. Joel cuenta que aquí había tiempo límite y como tardó en llegar, no pudo entrar a tiempo. La página ya había desaparecido, pero escuchó que quienes llegaron les habían dicho que en poco tiempo contactarían con ellos. Y más mensajes ocultos y canciones y vueltas y más vueltas. Cicada lanzó un mensaje público diciendo que estaban decepcionados, que la gente había formado grupos y compartían la información, que querían a los mejores, no a los seguidores. Pero precisamente los que llegaron eran seguidores, que seguían toda la trama y fueron los más rápidos en llegar a esa página. En cualquier caso, recibieron mensajes privados diciendo que ya contactarían con ellos. Y un mes después, en la misma página de Reddit anunciaron que ya habían terminado y que ya habría más oportunidades en el futuro. En este punto, Cicada ya se había vuelto famoso. Y para que nadie pudiera secuestrar la idea, crearon una firma que estaba dentro de cada imagen para verificar la autenticidad. Después de eso, un largo silencio. Segundo contacto Un año más tarde, postearon otra imagen en 4chan. Aparentemente parecida, pero con pistas que conducían a lugares distintos. Sin embargo, usando siempre la misma técnica. Un código que podías extraer usando Outguest, que te daba un acertijo para encontrar el libro, una clave para usar en el libro, que te daba una dirección nueva. Pistas en una cuenta de Twitter automatizado, claves que aún no podías usar. También terminó de manera similar a la anterior. Los primeros que llegaron al final recibían un mensaje avisándoles de que ya contactarían con ellos. La diferencia con el primero, sin embargo, es que aquí no anunciaron el final. Aún así, la gente entendió que era el final cuando vieron que de nuevo después de un año de estricto silencio, regresaron. Tercer contacto En este punto ya se habían vuelto un poco Electronic Arts. El modo de encriptación era siempre los mismos. Imágenes con las que tenías que usar Outguest, libros, claves y una dirección web. Lo curioso es que aquí nos encontramos con el primer rompecabezas que aún no ha sido resuelto del todo. Un libro escrito porcicada usando runas. Las que un año atrás enseñaron, pero solo parcialmente. Más de la mitad del libro sigue a ella la vista de todos, pero sin decir nada. Lo que pudieron decodificar tampoco era muy satisfactorio. Una de las páginas te dirigía a una página con esta canción. Otra decía ser una página de la Deep Web que no existía. Ya te haces una idea. Caminos que conducen a ninguna parte. Esperaron que en 2015 regresaran, pero no lo hicieron. Pero sí en 2016. Recordándoles que el libro aún se tenía que resolver. Aún se tiene que resolver. Pero antes de que te lances a los Sherlock Holmes, tienes que saber una cosa. Todas esas personas que llegaron al final con la promesa de que les contactarían, no lo hicieron. Simplemente desaparecían. Así que, ¿por eliminación qué tenemos? ¿Activistas? ¿Fanáticos de la encriptación con un objetivo legal pero secreto? ¿Un grupo de amigos que quedan por las tardes para comer pipas hasta que se les entumece la lengua? ¿Una organización que no participa en nada ilegal? O eso dijeron cuando se les acusó. ¿Qué no quieren sacarle beneficio económico aparentemente? ¿Y tampoco fama? Puesto es que después de tantos años la pelota se ha hecho tan grande que si se presentaran públicamente, se darían un buen paseo por periódicos, televisiones y radios. Sí, es verdad que desenvolver el regalo es con frecuencia más gratificante que el regalo en sí, pero no creo que tuvieran problemas para colocarse en puestos importantes. Verdaderamente parece que el dinero no les mueva o que no haya tanta genialidad detrás de esto como le estamos otorgando. Cuando no se le encuentra el sentido a algo, con frecuencia ayuda a verlo de una forma más simple y lo que yo veo es esto. Si haces un repaso a todo lo que referencian es caótico, no tiene ninguna conexión. Usaron escritores antiguos y modernos, poemas, pinturas, a compositores como Bach, hicieron referencias también a la filosofía zen, ¿por qué no? Un poco de esoterismo por aquí y por allá, parece alguien esforzándose demasiado en parecer interesante. Luego, si ves qué métodos usaron para cifrar los mensajes, ves más de lo mismo. Una recopilación de prácticamente todas las formas de encriptación que existen, repitiendo siempre el mismo patrón. Bien, la cuestión es esta. Cuando tú estás buscando a personas inteligentes como hacen los test de inteligencia, lo que pides es que mediante la lógica resuelvan una situación. Así que si pones 1, 2, 3, interrogante 16 en una secuencia, esperas que deduzca que el interrogante es un 10 porque con la suma de los anteriores te daría 16. Tendrías que ser capaz de llegar a ellos sin excesivos conocimientos previos, en este caso saber contar. En la práctica esto es mucho más complejo. El sistema más popular para evaluar la inteligencia profesionalmente es el Wetzler 4 o WISE 4. Y miden el CI de comprensión verbal, clasificar palabras, antónimos, sinónimos, cadenas, relaciones, significados. Este mezcla razonamiento y memoria, pues necesita saber qué definición tienen. Y por otro lado el CI de manipulación del entorno. Este es puro razonamiento, distinguir patrones, ser capaz de seguirlos. El típico que puedes encontrar en internet de figuras y dibujos, y aquí se tiene muy en cuenta la velocidad. E incluye más cosas, pero ya te haces una idea. No es como el típico test de 5 minutos de internet. Esto es una maratón. Por cierto, sé que me estoy desviando del tema, pero creo que es curioso. Dentro de las organizaciones más populares para personas de alto cociente intelectual como Cerebrals, Mensa o Triple Nine Society, rebosan de una hipocresía cuanto menos curiosa. Mucha de la gente que entra no ha hecho la batería psicotécnica al completo, sino que hacen una parte, y si la hacen. En Mensa los rumores de que meten a famosos o a chicas guapas para darles publicidad y atractivo ha sonado con insistencia. Y no desde fuera, desde dentro. Vale, a los famosos se entiende, pero ¿por qué a los demás? ¿Por qué les dejarían entrar? ¡Hombre! Teniendo en cuenta que los miembros pagan una cuota... Los que han entrado de esa forma, que no son todos, pero tampoco son pocos, no son superdotados. Ni siquiera tienen la puntuación que creen tener. A lo sumo son un grupo de personas con talento haciendo un tipo de subtest. Ah, y una cosilla casi sin importancia. Puedes aprovechar un fallo, un bugueo que tiene el mundo, y poner todos los puntos de inteligencia que quieras a tu personaje, ya que puedes comprar los test y aprendértelos. En esta página tan amable a un módico precio de 1822,80 dólares, los tienes. Puedes comprar el kit donde vendrán las soluciones y los manuales para saber qué tendrá en cuenta el psicólogo. Te aseguras, antes de que usará el Wise 4, vayas un par para no llamar la atención y listo. Disfrute de su nuevo estatus oficialmente avalado por un profesional. Nadie podrá decirle que no es un genio. Parece que esté vendiendo un plasmido en Rapture, ¿verdad? Hasta son tan amables de avisarte de futuras versiones, si es que son un amor de personas. Bueno, volviendo al tema. Ya hemos visto cómo funciona la inteligencia lógica. Pero, ¿qué pasa cuando usas una encriptación que ya existe como método para encontrar personas inteligentes? Eso es otro terreno. Es más una cuestión de memoria que de inteligencia. Y no son dos cosas que necesariamente vayan unidas. Sí es verdad que la cultura ayuda al desarrollo de la inteligencia. Cuanto más vocabulario, por ejemplo, más fácil lo tienes. Pero no le quita que una persona culta pueda hacer conexiones ilógicas. Y eso es lo que ellos pedían. Se recompensaba al que tenía más memoria, más formación. Al que sabía identificar rápidamente qué método de encriptación se había usado. Y con ello en la mano es como montar un puzle con las piezas numeradas. Te lleva tiempo, pero no cuesta trabajo. No le estoy quitando mérito, es una burrada. Pero si el objetivo es encontrar a personas inteligentes, no es la mejor forma de hacerlo. Lo que consigues con esto es encontrar a expertos o fanáticos de la encriptación que les atrae un misterioso reto. Si es inteligente o no, no pueden saberlo con certeza, aún habiendo llegado hasta el final. Por lo que esa primera frase con la que se presentaron mentía. No querían a intelectuales, querían a encriptadores, informáticos. Presentándoles una ginkana oscura delante de ellos, sabiendo que se les haría la boca agua por resolverlo. Aunque luego desaparecían. Llevaba rato pensando que no tenía sentido que pusieran mensajes y pistas en la calle. Para un grupo que todo lo hace a través de internet y se centra en la encriptación informática, ¿por qué querrían que salieran a la calle? Pero luego lo entendí, es escalado. No te obligan directamente, pero si quieres continuar el juego, tienes que salir a la calle a buscar una pista que alguien ha dejado. Al hacerlo, indirectamente has aceptado una orden y aunque banal, serás más propenso a aceptar futuras órdenes. Poco a poco inviertes más tiempo y esfuerzo, con lo que quieren buscar una fidelidad cuando llegues al final. No pueden estar seguros de que te quedes, no es una ciencia exacta, pero hacerlo aumenta las posibilidades. Otro detalle, que la mayoría de las localizaciones fueran en Estados Unidos es porque la cercanía les parecía importante, es decir, esperaban de alguna forma verse en persona. Más pistas en tu territorio hace que los ganadores estén en tu territorio. Lo que tiene muchísimo sentido si pensamos que Cicada es algo como una empresa que quiere contratar encriptadores. Estas pistas en el mundo real se crearían para que el posible trabajador esté cerca. Tiene sentido, pero ¿para qué tanto secretismo? Si queda claro que no es una organización secreta como la CIA, ¿por qué tanto esfuerzo en ocultarse? Descartar a la CIA como cualquier otra organización importante no es aleatorio. Aunque está muy elaborado, la CIA no postearía un mensaje en 4chan porque atraería a mucha gente indeseada. No dirían que buscan a intelectuales con un sistema que no puede hacerlo, o que solo querrían a los mejores y no a los seguidores de nuevo con un sistema que no puede garantizarlo. Dado a que era y es muy rebuscado y nadie por sí solo conocía todas las referencias, salvo Joel Erikson, se ayudaban entre sí. Sea el que sea el que llegara al final, no lo habría hecho solo. Una organización seria cuidaría esos detalles. Además, no hay beneficio en estirar la broma durante años. Históricamente, lo más parecido a Cicada son los rompecabezas que lanzó GCHQ, el servicio británico de inteligencia, a través de su página web. El resto de comparaciones que hacen son campañas virales que, aunque comenzaron misteriosas, al final se veía el producto. Un juego, una película, una serie, Google también hizo algo parecido para publicitarse al tiempo que encontraban trabajadores, hubo uno que lo crearon unos estudiantes y luego la broma les quedó demasiado grande. Todos estos son muy diferentes, porque en muy poco tiempo se destapaba, porque solo era marketing. Así que los descartamos. Como dije, con GCHQ parece el que tiene más similitud, pero ni de lejos. Y la primera diferencia es que se sabía quiénes eran desde el principio, porque lo pusieron en su página web. Y ya se sabía que o ganabas un premio o un posible puesto de trabajo. Dejándolo claro desde el principio, los fanáticos de lo misterioso no se meterían. Lo que hicieron es poner este sencillo rompecabezas, nivel principiante, un tutorial, y preguntar si podían encontrarlo. Daban un margen de dos meses y los que lo consiguieran, podrían tener una entrevista y con suerte un puesto de trabajo para el servicio de inteligencia de Gran Bretaña. Sencillo, directo, con tiempo límite, sabiendo cuál es la recompensa desde el inicio, un solo rompecabezas tan complicado que resolverlo te hacía merecedor de tener una entrevista para un trabajo que se paga entre 20.000 o 50.000 libras al mes. Casi nada. ¿Ves la diferencia a ocultar un código en la imagen que te lleva a un libro y del libro a una imagen que te intenta engañar pensando que te has equivocado, pero que en realidad es la pista en sí? Lo de Zikada parece más un juego infantil que dibuja símbolos esotéricos y mezcla un millón de cosas aleatorias para parecer más misterioso. Ese es el detalle. El error es intentar dar sentido a uno rompecabezas con referencias que no significan nada. No hay mensaje. En cuanto al propósito... Vale, una vez descartamos que sea la CIA una campaña de marketing viral, nos quedan las tres posibilidades más realistas. La primera. Zikada es anónimus. O una ramificación con intereses un poco distintos, pero construido de la misma forma. No me convence, pero es viable. Pueden estar poniendo a prueba a futuros miembros. Una pequeña prueba de esto, aunque puede que sea por pura casualidad, es que algunas de las pistas, aquellos códigos QR que se dejaron en el mundo real, estaban en países de conocidos expertos en seguridad informática y hackers que antes formaban anónimos. Puede que sea casualidad, pero es una posibilidad. La segunda. Zikada es un juego, similar a las competiciones de ciberseguridad que se organizan en todo el mundo. Una especie de captura a la bandera para hackers, aunque hay diferentes modalidades. Forman equipos y el primero que llegue gana. No solo es entretenido, sino que hay premios, como este de 15.000. Y sirve además como credenciales potentes, porque muchos competidores son expertos, leyendas, dentro del mundillo. Puedes encontrar a Halvard Flake, que creó una empresa, diseñó nuevas herramientas de procesamiento de datos, y años después, Google le compró la empresa y las patentes. Descaradamente millonario. Pero sigue en Google porque le gusta lo que hace. Encuentras también a George Hodge, que fue el que hackeó la Playstation 3, el iPhone, y si te pones cerca, te hackea el alma. Construyó su propio coche autopilotable en el garaje, y ahora está haciendo algo con el tema. Creo que quiere competir contra Tesla. Las pruebas no son tan visualmente misteriosas como las de Cicada. Es más bien técnico, pero en el fondo no es muy distinto. Cicada es esto, pero versión hecho bonito y oscuro. ¡Mira cuánta emoción en una sola imagen! Los creadores del evento en principio no tienen motivos para crear Cicada, pero un grupo de amigos que participen, sí. Reclutar gente para futuras ediciones y tener más posibilidades de ganar los premios, que no es que sean millonarios, pero 15.000 tampoco es ninguna tontería. Tiene todo el sentido del mundo. Cada semana en alguna parte del mundo hay una competición. Pero aún hay una cosa. ¿Qué sentido tuvo enfadarse cuando la gente trabajaba en grupo? Si esas competiciones se hacen en grupo. Y peor, ¿por qué desaparecían siempre? Eso me lleva a la tercera posibilidad. Cicada3301 es de hecho Joel Erickson. A medida que me iba enterando más de la historia, muchos, por no decir todos, mencionan a Joel como el único que fue capaz de resolver, al que mencionan el misterio más complicado y elaborado de Internet. Una sola persona llegó hasta el final, solo una. Los que se colaron fue gracias a él. ¡Ah! Curioso. Cuando la inteligencia británica hizo a que el rompecabezas, lo solucionaron unas 150 personas. Y era para entrar en el servicio de inteligencia que protege un país. ¿Quién monta un misterio tan complicado que solo una persona es capaz de resolver? Pues la misma persona que tiene previamente las respuestas. Él mismo. Erickson. Esa persona que lo resuelve todo, pero al final casualmente no entra en los ganadores. Aún cuando Cicada le enviaba mensajes diciendo que estaban orgullosos de él, que era el único que lo había hecho todo solo, pero aún así se quedó fuera. Dicho de otra forma, hizo una exhibición, un truco de magia en el que al final dejaría pasar a unos cuantos. Se haría loco y dejaría que se extendiera la historia y con ella su nombre. Si era él, Joel no es un cualquiera precisamente. Reconocido y avalado por el subdirector de la NSA por sus conocimientos en ciberseguridad, sabría cómo crear la ilusión de que una gran organización estaba detrás. Para colmo, Joel es un aficionado a esas competiciones y creó, junto con su equipo, uno de los eventos de competición de ciberseguridad, el Midnight Sun. Y no le pican las bolas a la hora de viajar a cualquier parte. Fue a Moscú, China, Japón, Corea del Norte. Conoce a muchísima gente que podría hacerle el pequeño favor de pegar un trozo de papel o podría haberlo hecho él en sus viajes. Pero aunque tenga esta pinta de villano psicópata de Marvel, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Para publicitarse? Si tu nombre aparece en cada artículo, en cada frase, por ser el que en solitario logró llegar hasta el final del rompecabezas que llaman el más complicado, da mucho reconocimiento. Y hay más. No sé si estoy sobreanalizando, pero un año después de aparecer Cicada se creó una empresa en Canadá llamada Cicura que se dedica al asesoramiento en temas de ciberseguridad. Pero el parecido con el nombre Cicada, Cicada Cicura, es mucha casualidad y que Joel trabaja ahí un año después de la primera aparición es... sospechoso. Yo creo que lo voy dejando por aquí. Ojalá me equivoque y todo esto se iniciase para que después de años y años de misterio terminase con esta imagen. Y nada más familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, ¡un besazo! Y hasta pronto.